Buenas tardes. Muchísimas gracias a don Mario por confiar nuevamente e invitarme a participar en esta primera jornada en Villa María. Vamos a tratar de contarle un poco cuál es la problemática actual de malezas en Córdoba. Y para aquellos que me han visto en los últimos 30, 40 días, lamento de decirlo que no puedo mentir cosas nuevas. O sea, es lo que hay. En 45 días es muy difícil dar vuelta una charla. El año que viene, con mucho gusto, puede haber cosas distintas. Hoy no. Pues me he encontrado con un montón de amigos que ya hace dos días estuvimos juntos, así que es mucha la presión que me ponen porque me miran como diciendo qué nuevo hay. Nada. Va a estar bueno, parte de lo que yo voy a decir, uniéndolo a lo que acaban de escuchar ustedes en la presentación. Porque es algo que venimos diciendo hace dos años. Se está corriendo el lizoieta de los 750 milímetros. La siembra directa llegó con agua, fue algo fantástico. Cualquier odontólogo era productor agropecuario. Cuando no llueva, vamos a ver quiénes son los productores agropecuarios. Y esta es la realidad que vamos a tener. Y se le suma a esta problemática lo que yo vengo a hablar hoy, que es malezas. Entonces, esos campos que me lo alquilan en octubre, habrá que reverlo. Si me lo prestan. Eso es Córdoba hoy. Tenemos de todo, como en Botica. O sea, tenemos la suerte de tener tres ambientes de producción diferenciados. Una zona seca al norte de Córdoba, una zona algo menos seca y fría al sur de Córdoba, una zona húmeda al este. No tenemos lóleum, falta poco. En nuestra zona central, lamentablemente, tenemos un montón de malezas. No tenemos lóleum, pero tampoco podemos hacer trigo. O sea, que quisiera convivir con el lóleum. Sería interesante. La realidad es que tenemos sorgo de alepo resistente en más de un millón y medio de hectáreas. No que estén tapadas, sino que hay presencia de sorgo de alepo resistencia. Sidonón, irsutus, gramilla mansa, alrededor de mil y pico de hectáreas en los pies de sierra de General Paz y la zona de los Cóndores, Alma Fuerte. El eucine que saltó este año como resistente al glifosato en la zona educativa y es algo que ya veníamos con curiosidad porque había comentarios de lotes que habían pasado de largo. Las aplicaciones de glifosato, por supuesto, le estamos echando la culpa a las malas condiciones ambientales de los meses de diciembre, de los dos últimos meses de diciembre. Equinocloa, que hace un rato que está con resistencia. Ahora estamos haciendo unas macetas con semillas en el norte de Córdoba porque parece que hay resistencia de equinocloa ya en el norte de Córdoba. Está en Santa Fe, está en Tucumán, estaba en el este, noreste de la provincia de Córdoba. Amarantus quitensis, hoy le cambiaron, lo rebautizaron, es Amarantus híbridos. Este año tuvimos comentarios que pasaron algunos lotes de largo con problemas de aplicaciones de glifosato. No está en claro que realmente sea resistente a glifosato. Sí sabemos que es resistente a ALS, pero no sería nada del otro mundo pensar que podemos estar viendo problemas de resistencia. Porque la mayoría de los herbicidas que usamos como pre-mergente en zona ALS y lo único que lo estaba atajando era el glifosato. Y el glifosato lo estamos aplicando en el año 96. O sea, esas poblaciones las estábamos atajando con aplicaciones de glifosato en los últimos 16 años. Por lo tanto, es factible que podamos empezar a ver problemas de resistencia. Amarantus palmieri, una novedad. Siempre importamos baratijas de China. Esta vuelta fuimos a buscar lo mejor que había en Estados Unidos y lo trajimos. O sea, es la mejor maleza que existe en Estados Unidos de las 10. Hay dos, esta es una de ellas, resistente a 6 mecanismos de acción. La tenemos en el sur de Córdoba. Pensábamos que estaba en el sur de Córdoba. Que es realmente en el sur oeste de Córdoba. Pero cuando empezamos a salir a dar las charlas para decirle al productor cuidado que tenemos la presencia de esta maleza, nos hemos encontrado que está en Pascana, que está en La Carlota, que está cerca de Monte Maíz. O sea, son muchos más los puntos que esta maleza viene caminando. El problema principal de esta maleza es que realmente, a diferencia de todas las otras, si tengo resistencia en esa maleza hoy y no hago nada, el año que viene no cosecho. O sea, es blanco o negro. Y ese blanco o negro tiene que ver que produce 500.000 semillas por planta. O sea, una planta resistente me deja 500.000 semillas en el suelo. O sea, si yo en 50 hectáreas dejé 20 plantas, 500.000 por 20 son 10 millones de plantas para el año que viene. No cosecho. Y después algunas duras que han aparecido, gramíneas, esta que, papoforum, que viene creciendo lentamente, pero está difícil de controlar, sobre todo si la agarramos grande. Cloris, que estaba hace tres años dando vuelta, principalmente en las banquinas, y el año pasado nos ganó los lotes. Y donde ganó los lotes, no cosechamos. Donde estaban los manchones estúpidos, hoy tenemos Cloris. Y la duda es, ¿qué hacemos? ¿Movemos el suelo? ¿No movemos el suelo? ¿Ponemos pre-emergente? ¿No ponemos pre-emergente? ¿Vamos a sembrar en octubre? ¿Vamos a sembrar en diciembre? ¿Cuándo sembramos en función de los pronósticos que estamos teniendo? Y en función de eso, ¿qué pre-emergente voy a poner o no? ¿Y si el pre-emergente va a llegar al suelo? Porque si tengo una cobertura muy grande, ese pre-emergente no está en el suelo. Todas preguntas para responderse. Borreria, que es un dolor de cabeza, que la tenemos más centro-norte, esperemos que no baje al sur. Gonfrena, que sigue avanzando. Esta de flor rosa, muy pintoresca. Pero hay otra que es peor, que es una hermana de esta, que es la de flor blanca, que realmente es un dolor de cabeza. Esta es como Cloris, es un problema de ajustar el tiempo de aplicación. No tiene ciencia. O sea, hace cuatro años que trabajamos con esa maleza, hace dos años y medio que trabajamos con Cloris. Si hacemos las cosas en tiempo, no hay problema ni con gonfrena, pulchela ni con Cloris. Eso sí, tenemos que bajar la camioneta casi a cero, tenemos que bajarnos de la camioneta, tenemos que caminar los lotes y ver cuando empieza a nacer la maleza. Desde la camioneta con vidrios polarizados, muy difícil que detectemos los nacimientos, por lo tanto llegamos tarde. Esto se controla en el momento que nace la maleza. En las primeras dos hojas. Entonces, hoy los comentarios son el color de flor que tiene, si esto es una plumita, si se abre, si no se abre, si se abre la flor es tricloris, si no se abre es cloris. En la época mía, cuando se controlaba maleza, teníamos que reconocer los cotiledones para tomar decisiones. Esto es anecdótico. Tenemos este otro gráfico que nos presenta el cuadro de situación que tiene Argentina hoy en el mundo. O sea, esta es una página de internet de la sociedad americana donde todos los investigadores que se dedican a la investigación de maleza se han comprometido en comunicar en esa página cada vez que hay una maleza resistente. Y está para todos los países del mundo. Esto es Argentina. La primera maleza fue en el año 1996, amarantus quitensis en ese momento, resistente LS. Fue una noticia importante. Pasó de largo aplicaciones de pivot en el corazón agrícola de Córdoba. Nada más que al otro año apareció la siembra directa, apareció el glifosato, solucionamos el problema, nunca más hablamos de amarantus. De ahí en adelante, no quiere decir que no sea resistente. Y no quiere decir que si yo lo presiono durante un par de años con este tipo de herbicidas, no va a generar resistencia donde no la tenga. O sea, muy rápidamente, en dos campañas, mostró la capacidad de generar resistencia LS. Del año 2005 en adelante, todo lo que se ha registrado en Argentina son gramíneas. Entonces, la problemática que tiene Argentina hoy son gramíneas. Y vamos a hacer dos o tres comentarios respecto a este cuadro interesante. Primero, en el año 2013 empezó a hablar de sorgo de alepo resistente a glifosato. Y era la noticia para dar en el diario. Y apareció sorgo de alepo resistente a glifosato en Tartagal. Y todo el mundo lo comentó. Y todo el mundo dijo, che, Tartagal, 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 Salta. Ah, Salta. ¿Dónde? La frontera con Bolivia, 30 kilómetros. Ah, pobre Salteño. Diez años después lo tenemos en Bahía Blanca. Entonces, esa es la actitud proactiva nuestra. Pobres Salteños. Entonces, yo creo que lo interesante de esto ahora va a cerrar el círculo palmieri acá abajo, que ya es resistente el S. 30 litros de pivot no lo matan. No intenten con pivot. Y el tema es que nos están comentando que la zona problema caliente con esta maleza es que las trilladoras se van a trillar a Salta. O sea, no solo que tienen dos años de seca los Salteños, sino que ahora le mandan una maleza para que se renieguen un poco el año que viene. Entonces, todavía no tomamos conciencia que hay una actitud fundamental, que es lo más barato, lo más económico que tenemos en el sistema, que es la prevención. Me sale mucho más barato cinco personas que me saquen mal esa mano un año y no empezar a aplicar el próximo año. En el año 1978, hablaban de que las máquinas trilladoras eran un problema porque eran las responsables de llevar la semilla del sorgo de Alepo por todos lados. Era el ingeniero de Dios del INTA Pergamino cuando estaban abocados a solucionar el tema del sorgo de Alepo y la pampa húmeda. Hoy, diez años después, doce años después que empezó la problemática del sorgo de Alepo resistente, estamos viendo si vamos a limpiar las máquinas. Y lo ponemos en duda, si no, si el contratista quiere, si el contratista no quiere, vamos a ver, vamos a pedirle. Si no hacemos eso, estamos en el horno. Otra cosa interesante de esto, que lo muestra, dos cosas muestran además esto. Tenemos problemas de gramíneas que no podemos controlar con glifosato. ¿Qué herbicida usamos? ¿Cuándo tenemos gramíneas? Graminicidas. Fantástico. Hemos multiplicado por 2.5 el mercado en tres años. No hemos ido de 35 millones de dólares en el año 2010, 69, 2011, 108 millones de dólares en 2012. Si vamos a solucionar el problema de las gramíneas que tenemos con graminicidas, les cuento, en tres años tenemos las mismas gramíneas resistentes a graminicidas. Y si no me creen, está en el cuadro. Lolium apareció en el año 2007 resistente a glifosato. Dijeron, bueno, no podemos usar más glifosato, vamos con los graminicidas, si está en trigo le ponemos alguna LS adentro de trigo. Año 2009, Lolium resistente a graminicida. Año 2010, Lolium resistente a LS y glicina múltiple. Y Lolium resistente a graminicida y glifosato múltiple. Esto va al mensaje para Palmieri. Palmieri mostró que puede generar resistencia LS, mostró que puede generar resistencia de glifosato. Si seguimos avanzando de un mecanismo de acción por vez, es un Pac-Man. Cada dos años destruye uno. Entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos copiar el modelo del sorgo de Alepo y dentro de 10 años estar en esta reunión y hablar de Palmieri, de Huincarrenancó a Tartagal. Y que es resistente a 6 mecanismos de acción. Tenemos que abrir el paraguas antes. Esto está pasando. Por eso se lo contamos. Las malezas representan pérdida de plata. Mucho más ahora después del comentario. Consumen agua. Son las mejores consumidores de agua. Son fantásticas consumiendo agua. Mejor que cualquier cultivo. Consumen nutrientes. A medida que nos vamos a la pampa húmeda, lo que falta es fósforo. Y yo dejo un colchón de malezas para controlar en septiembre o octubre. Y después me preocupo si tengo que poner fosfato de amónico en el arrancador del fósforo. Y los 30 kilos que le voy a poner al maíz, ya me lo saco la maleza. Hay una publicación que me recibió hace poco sobre reservorio de nematodes. Hay 10 malezas que están indicadas como reservorio de nematodes de la soja. Es el famoso puente verde. Si yo la dejo durante el invierno, se guardan ahí las plagas que después la tengo en la próxima primavera. Y lotes con problema, estamos viendo muy claramente que de los 30 a 35 dólares de presupuesto para herbicida, pasamos a 100 en un abrir y cerrar de ojo. O sea, sorgo, dale, por borreria en mi zona, hablamos de 100 dólares de aplicación. Y perdemos rendimiento aparte. Entonces, esa es la realidad de las malezas. Y algunos ejemplos. Esto hecho por productores, porque los datos que tenemos, lo tenemos muchas veces de parcelas, de ensayos. Bueno, esto es en un campo. Se hizo durante los 90 días un seguimiento de barbecho. Durante el invierno, el invierno seco, a ver qué pasaba con las malezas, cómo consumían agua y nutrientes. Consumían agua y nutrientes, sacaban la parte superficial del perfil. Se controló, se sembró maíz, se controló la maleza hasta el final. Este lote no tenía parietaria, este lote la par tenía parietaria, 10.000 kilos, 8.800 kilos. La maleza se llevó 1.200 kilos. Eso que parece que yo la piso con la camioneta y no viene más, fantástico. Se llevó 1.200 kilos. Este año, en la zona de Sinzacate, un ensayo que hicimos de vuelta con la problemática de los barbechos tardes. Lo que tenemos ahí, se quemó y se sembró soja 20 días antes, 40, 60, 80 días antes. Un año que faltó agua, una zona que es un bajo, porque son todas zonas de lomadas, esta es la parte baja de la loma, hay 4 quintales de diferencia. En maíz hay 3.000 kilos de diferencia entre este punto y este punto. Porque acumuló menos agua en la parte alta de la loma. Entonces, cuando uno mira esto y dice, che, ese campo de octubre que lo conseguí, dos quintales más barato, que me cuesta el triple controlarlo, me lo tienen que prestar, no alquilar. O sea, no es negocio pagar dos quintales menos porque estoy en octubre. Y me parece que estoy haciendo el negocio. Ya gasté uno más para controlar lo que tengo y la maleza me debo 3, 4 quintales, 1.000 kilos, 700 kilos, 800 kilos. Y si el año ajusta climáticamente, no lo recuperamos más. La maleza se lleva lo que está almacenado en el suelo, que es lo más difícil. Del algarrobo a la izquierda era el testigo, nunca cerró el surco, 30, 40 centímetros de altura de la soja, acá eran 40 días, acá 60, acá 80 días, en los 80 días sí cerró el surco. Villa María, año 2012. Algunos presentes estuvieron en este taller. En ese taller, una de las tantas cosas que preguntamos era cuáles eran las malezas que más complicadas tenían en la zona. Y el listado que salió fue este. Perdón. Rama negra, número 1. Y cualquier encuesta que hacemos hoy en Pampa Húmeda, en zona de humedad, rama negra es la número 1. De hecho, el mercado de herbicidas apuntó a rama negra. Número 2, comelina, gonfrena, borreria, maíz, orgalepo, parietaria. Entonces, cuando uno mira este listado y dice, che, ¿cuáles son las malezas difíciles de controlar? Malezas difíciles de controlar. Y realmente, borreria. Borreria, sí, borreria. No sabemos cómo controlarla, no tenemos la tecnología. ¿Qué sigue? Solo darle por resistente al linfosato. Hay que armar un manejo, un programa de manejo. Tenemos tecnología disponible. Nos cuesta un par de años. Podemos ir adelante. Comelina. Y pobrecita, la oveja negra. Porque como es incipiente el aumento que hace año a año, no le damos pelota. Entonces, hace 10 años que tenemos comelina, hay un par de recomendaciones para comelina, no hay otra cosa. Ahora, ¿rama negra es problema? No, rama negra no es problema. Controlar rama negra no es problema. Ya lo vamos a ver al último. Parietaria, no es problema. Tengo que poner una triacina antes de la última lluvia. Se terminó el problema parietaria. Estudiamos 10 años, amales. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos hoy? Serio. Y el desafío más serio que tenemos hoy es pasar de una tecnología de productos a una tecnología de proceso. Lo quieren los 80. O sea, pensar en cuál es la dosis a pensar cómo manejo mi establecimiento. ¿Cómo tengo que armar yo el rompecabez en mi establecimiento donde van a ir los herbicidas? Para esto, darle paso a un sistema distinto. Entonces, lo primero que uno tiene en la cabeza es, si la problemática seria que yo tengo de malezas resistentes es poder controlarla en forma económica. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en la cabeza entonces? Y lo primero que tengo en la cabeza es este cuadro que está acá. Lo que está en verde clarito es maleza, lo que está en azul es cultivo, lo que está en azul es maleza. Las malezas al final del ciclo normalmente aparecen, producen semillas, caen al suelo, hay un periodo de reposo, vuelvo a sembrar, vuelven a aparecer las malezas, vuelven a producir semillas, vuelven a caer al piso. Esto se llama banco de semillas. Si el banco de semillas el año 1 es X y el año 2 es X más 1, quiere decir que el programa de control que usé no me sirvió. Y si no me di cuenta, insisto, el año que viene es X más 3, más 9, más 27, y tengo un tercio del campo tapado con la maleza problema. Porque el programa que estoy utilizando no está impactando sobre el desarrollo de la maleza. Por lo tanto, aumento esa población que es la de difícil control. Y las consultas llegan cuando un tercio del campo se fue de madre. Entonces, cuando el productor se da cuenta que no lo puede manejar como él creía que lo iba a manejar, llega la consulta. Y llega la consulta 4 años tarde. Entonces, ¿cuál es el tema central de esto? Y el gran desafío es, esta maleza que me causa dolores de cabeza, no puede producir semillas. Y yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande cuando tengo lotes así, para que este año el banco de semillas sea, si esto es X, esto tiene que ser X menos 1. Y si es X menos 1, empiezo a poner la balanza de mi lado. Porque quiere decir que yo voy a ir agotando este banco de semillas y voy a pasar después a un manejo totalmente distinto al que tengo hoy, después de haber descuidado durante 4 o 5 años el manejo de la maleza. ¿Cuándo es el momento más crucial de cualquier ser vivo? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo es el momento óptimo para el control de la maleza en el proceso de germinación? Esta es la clave. Entonces, si esta es la clave, ¿por qué insistimos en controlar la maleza cuando está enflorecida? Con un herbicida sistémico que afecta el desarrollo de proteína. El desarrollo de proteína cuando uno es joven, no cuando uno es viejo. Entonces, la realidad es que este es el momento. Y de hecho, todos los herbicidas conocidos, salvo 2 o 3 excepciones, entre ellos el glifosato, matan las malezas fantásticamente bien en este periodo y en el vegetativo temprano. Una vez que pasó ese periodo, ningún herbicida empieza a funcionar como uno cree que va a funcionar. El que funcionaba era glifosato. ¿Por qué? Porque corregía dosis. Y empezamos con 1 litro 800 al 48, terminamos con 5 litros al 48. O 2 litros de un premium. Entonces, tenemos que repensar los premergentes. Porque si tenemos que darle la batalla a las semillas que tengo en el lote, tengo que repensar los premergentes. Este es un trabajo que hizo la Universidad de Rosario, el ingeniero Tuesca, perdón, Fassin y Nielsen son sobrenacimientos de Yuyo Colorado, Amarantos Quintensis, que hay tres picos bien marcados. Y lo estaban haciendo todavía en el año 94, cuando todavía no estaba la siembra directa. Pero otra de las cosas que evaluaron ellos es distintos tipos de labrancia, distintos tipos de usos de herbicidas que impactaban sobre el banco de semillas. ¿Y qué descubrieron? Que los post-emergentes le bajaban un 9% el banco de semillas, y los premergentes le bajaban un 28% el banco de semillas. O sea, 3 a 1. Entonces, cuando yo miro el costo de un premergente, lo tengo que asociar a esta idea. El premergente durante 40, 45, 50 días que está activo en el suelo, mata lo que nace. El post-emergente mata lo que toca cuando paso. Escasamente hay pocos post-emergentes que me dejan algo de residualidad. Entonces, muy barato, desde el punto de vista de la cantidad de maleza que yo mato, el premergente. Y ese es el que descuidamos en los últimos años. Y ahora está creciendo. Lentamente, pero empieza a crecer. Entonces, planificar es lo que viene. Tengo que tener en cuenta que la problemática de maleza resistente no es del campo. Es de un lote. Dos lotes. Entonces, tengo que poner foco en esos dos lotes, cómo voy a planificar el manejo. Y en el resto tengo que hacer prevención. Y estamos a tiempo de hacer prevención en muchísimas superficies agrícolas. Y el llamado es, miren que el problema está. Háganse cargo que hay un problema en la zona. Ojalá no lo tengan en su campo. Pero si lo tienen, donde está el problema tengo que actuar bien y donde no lo tengo tengo que hacer prevención. Una maleza que yo vea resistente la saco con la pala. Una. Pero para que eso ocurra, el dueño del campo se tiene que hacer cargo que hay un problema. Si el problema lo tienen los vecinos y no lo tengo yo, no se opera dentro de ese establecimiento. Entonces, parte de la planificación es porque muchos de los productos que necesitamos utilizar donde las papas queman, no sobran. Y si vamos a comprarlo en el mes de noviembre, no lo vamos a encontrar. Y si vamos a ir a comprar un híbrido de maíz con un gen apilado en el mes de noviembre, no va a estar a lo mejor el que se adapta a mi zona. Voy a tener que comprar otro y no me va a gustar a lo mejor después del rendimiento que veo. Entonces, eso es parte de la planificación, que es muy difícil en nuestro país hablar de planificación. No estamos acostumbrados. Planificamos 24 horas. En el mejor de los casos, 48. Hablar de un mes es una locura. Entonces, si no planificamos, algunos se van a reír, otros ya lo han visto, este chiste, perdemos la corbata. ¿Cómo se planifica? Lo que yo le decía antes, mirándonos al espejo, ¿cómo puedo saber yo que tengo problema? Y tengo que ir lote por lote a ver qué tengo. Y si yo voy lote por lote a ver qué tengo, va a saltar que tengo problema. Me voy a encontrar que en un rincón, al último de allá, el último lote tenía sorgo de Alepo. Y me voy a encontrar lo mejor, que tengo una gonfrena también dando vuelta. Entonces, el error que hemos cometido nosotros a veces es mostrar lotes tapados de la maleza, y uno de acá arriba le ve la cara a todos y se miran dos amigos y dicen, ese es el campo de Juan. Yo tengo dos plantas. Y está fantástico. Ahora, si no haces nada con dos plantas, en cuatro años estás como Juan. Entonces, el tema central de esto es decir, che, una planta es un dolor de cabeza, una planta con semilla rosa adentro del lote es un dolor de cabeza. Mando a alguien, la saco con la pala y después pongo la trilladora. Porque en el afán de trillar, todo lo que trillo, si el campo está sucio, siembro. En el mismo acto. Y lo que siembro es lo que no controlo. Quiere decir que siembro algo que me cuesta mucho más plata el año que viene. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Mirarse al espejo, un diagnóstico. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuál es la urgencia que tengo en mi establecimiento? ¿O no? Y esto lo hicimos con este grupo de productores en el norte, que le partimos la cabeza haciendo cosas y capacitándolo. Bueno, nos dieron bolilla para hacer esto y tratamos de hacer algo más fino, porque cuando te dan la oportunidad, vos querés sacarte un premio Nobel, terminamos discutiendo toda una mañana hacer algo práctico. Y el objetivo era hacer algo. Entonces, hicimos esto, nada, algunos manchones, manchones más tupido y manchón muy tupido, era como un semáforo. Y estaba bárbaro. Y llegamos a un resultado. Este resultado. Donde de las 60.000 hectáreas que maneja este grupo de productores, 46.000 son agrícolas, 4.900 tenían problemas de maleza resistente. Dijimos, che, era más o menos lo que veíamos. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿con qué se desesperaron? Empezaron a hacer este trabajo en campos que no estaban en la zona. De los 412 lotes que se molestraron, el 43% tenía problemas de maleza resistente o tolerante grave. Y eso es mirarse al espejo. Entonces, dijeron, che, esto, acá está el problema. Porque si acá no hago nada, en 3, 4 años estoy acá arriba con el 43% del campo. Entonces, esto es lo que disparó la parte de prevención. Esto es lo que disparó, que es, che, vemos una maleza, la sacamos con la pala, traemos dos personas más, la ponemos allá, compramos dos mochilas, vamos con arsenal. Eso se dispara. Cuando yo realmente veo este cuadro de situación, y para eso tengo que ver lote por lote, a ojímetro, el más homenómetro nuestro es el más o menos 50%. ¿Qué herbicidas usamos normalmente nosotros? Esto es lo que dicen las estadísticas que se usan. En los barbechos químicos de soja, lifo 2, 4D, dicamba, mesulfurón, donde podamos usar 2, 4D, donde podamos usar mesulfurón, algo de atracina está entrando ahora, maíz, glifosato, atracina, 2, 4D, dicamba. Cuando vamos a los cultivos, glifosato, algún graminicida, si tengo maíz guacho, si tengo alguna maleza resistente, en maíz, glifotracinas, cloroacetamida, 2, 4D, cuando no llueve y esto no anda, vamos con equipe, finicosulfurón, mascando un poco de bronca, porque vamos a gastar 3 veces más, y en trigo, dicamba, 2, 4D, sulfurón. Cuando uno pasa revista de esto y dice, che, ¿qué cantidad de mecanismos de acción distinto estamos usando? 4, 5, no nos movemos de ahí. Para 3 cultivos en 2 años. Entonces, cuando tomamos decisiones, y tomamos decisiones entre un cultivo y otro en nuestra zona, empezamos con problemas a lo mejor de sorgo de Alepo, o una gramínea en maíz, una digitaria, vamos con una LS, vamos con nicosulfurón, Challenger. Y después venimos al barbecho largo, corto y preemergencia, y lo que hacemos es trabajar con herbicidas que sean lo más económico posible. Entonces, cuando venimos acá, decimos, che, ¿qué tenemos para los barbechos largos si voy a sembrar en noviembre? ¿Qué nos regalan? Y es bueno, metzulfurón. Vamos con metzulfurón 3, 4 gramos, a veces nos da ganas de usar 10. Y venimos acá, y el barbecho corto, pero todavía llovió y faltan dos meses para que sembremos. ¿Y qué ponemos? Y vamos con clorimurón que es barato. Seguimos atajando. Y después venimos con un herbicida premergente fantástico, Spider. Y después repasamos antes que cierre el surco y le ponemos alteza. Entonces, uno mira esto y dice, che, ¿esto está mal? No, está perfecto. ¿Esos herbicidas son malos? No, son excelentes y regalados algunos de ellos. Ahora, esto así no es sustentable. Esto así está fantástico en un campo alquilado para cuando venga el despelote, levanto todo y me voy. Que se haga cargo el dueño. Ahora, si tengo un campo propio y hago esto, estoy jugando con fuego. Porque estoy haciendo las cosas bien desde el punto de vista de control, maleza, herbicida, pero no estoy haciendo las cosas bien desde el punto de vista de lo que puede ocurrir con la población de maleza si yo le meto esa presión. Yo estoy haciendo una presión de selección para encontrar resistencia y la van a encontrar como la venimos encontrando indefectiblemente. Entonces, ¿hay mecanismos de acción? Sí. Siete en maíz, siete en roja. Más caro, más caro. Algunos que ni los conocemos ni los conocemos. Les recordaba hoy en una charla previa controlar cloris y trifluralina. Entonces, lo que son joven trifluralina, me van a decir ¿y este viejo dinosaurio de dónde salió? Lo que son algunas canas era el antiguo treflán. Nos hartamos de usar treflán. Doble dosis de treflán para controlar el sorbo de Alepo. Seis manos de rastra de disco de dientes rotativas para poder sembrar. Sembramos el 15 de enero más o menos. Cuando veíamos 14 quintales de soja era el año y había sorbo de Alepo entre el lote. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la propuesta que viene hoy? Y esta es la propuesta. Esto es la propuesta. Cada vez que yo tome decisiones tiene que ser distinta una de la otra. Cada vez que yo tome decisiones tengo que tratar de poner dos herbicidas apilado que me maten la misma maleza. Pero esto es un despelote. Es un despelote. En esto voy a necesitar profesionales. Va a necesitar profesionales. O sea, me han dado un plus el colegio de ingenieros para que diga esto. Pero esta es la verdad. Esto es lo que viene. Entonces, ingeniero, yo hago todo esto y estamos bárbaros. ¿No voy a tener problemas de resistencia? No, mi amigo, va a tener problemas de resistencia. Es como el cuento. ¿Qué quiere? ¿Que me coma el león? ¿En serio? No, lo único que necesitamos es que estamos comprando tiempo. Porque la solución no va a venir desde esta parte. La solución va a venir de esta parte de acá abajo. La solución es biotecnológica. Entonces, estamos comprando tiempo para que lleguen las soluciones que pueden aportar algo inicialmente porque hay investigaciones mucho más serias, mucho más profundas, donde están viendo de cómo voy a aplicar un herbicida y revertir en la aplicación del herbicida la resistencia que tiene la mala pero eso está en los primeros dos años de investigación. Le hace falta doce más y ver si llega a puerto. Entonces, la solución va a venir por esto y donde yo tengo una maleza problema voy a tener que ver si tengo un evento que me sirva para usar porque tengo una herbicida que la voy a poder usar en esa maleza que la controle. Y en el momento que yo tome la decisión de usar un tipo de herbicida acá, eso me va a condicionar qué voy a hacer adelante y qué voy a hacer antes. O sea, si yo tengo que usar Alteza o Spider porque es la recomendación que tengo como presiembra, no puedo ponerme sulfurón en el mes de mayo y no puedo poner clorimurón en el mes de septiembre porque después veo fitotoxicidad en la soja y le echo la culpa a los últimos 12 gramos que usé de una herbicida. Y el problema es que tenemos apilado el mismo mecanismo de acción en el suelo que necesitan dos años para disiparse totalmente. Entonces, la planta lo acusa a eso. ¿Qué es lo que viene? Y esto es lo que viene. Soja resistente a dicamba 2014, 2015, 2,4-D, esto es Extend, Enlis, Glufosinato, Bayer, están haciendo ya ensayos de glufosinato en sojas resistentes a glufosinato, Toxosoflutole, Mesotrione, o sea, los HPPD, maíz resistente a FOP, algodón resistente a glufosinato, algodón resistente a dicamba. Eso es lo que viene. Y van a empezar desde el 2014 en adelante a llegar, a desembarcar todo. La soja resistente a STS, que cada vez hay más en el mercado. Y la propuesta viene por acá. Entonces, ¿el tema de esto cuál es? Que la propuesta viene con los mismos mecanismos de acción que conocemos. La propuesta de esta soja es un litro de dicamba a un litro y medio. Le pega borreria. Hemos hecho ensayos. Le pega borreria. También le va a pegar al resto de los ilustres mortales que están en el campo. Y va a haber resistencia. Nada más que Estados Unidos está tapado de maleza de hoján y se tiene que encontrar una solución. Y la solución viene por dicamba y viene por 2,4D. Dos ejemplos rápidos. Sorgo de Alepo. El problema es la semilla, no el rizoma. El rizoma está clavado en el piso. Podría tener menos rinde donde está el manchón. Pero no se mueve. La semilla se mueve. Entonces, tengo que atajar la semilla. No tengo que dejar que se emille, tengo que usar pre-emergentes, tengo que usar post-emergentes temprano para repasar lo que se escape del pre-emergente. Tengo que ver qué voy a hacer si una segunda aplicación de herbicida o de espanojo a mano, saco a mano o pongo a alguien con mochila. No debo cosechar los manchones de sorgo de Alepo. Y si llega a cosechar la máquina, tengo que limpiar. Rizomas. Si no trozamos rizomas, no hay solución. Para poder trabajar cómodo con los herbicidas que nos queda hoy en la mano, tenemos que trozar los rizomas. ¿Eso significa pasar tres manos de rastre de disco? No. Eso significa cortarlo con un disco plano. Como el turbo que está adentro de la sembradora. Y si es plano y no es turbo, mejor. Tipo filo de cuchillo. No voy a gastar ni gasoil para hacer eso. Después de una lluvia. Tres, cuatro, cinco pasadas. Si yo trozo, empezamos a hablar distinto. Porque si yo trozo, los graminicidas empiezan a hacer efecto. Y cualquier quemante que uso atrás para no repetir el graminicida hace efecto. Y cualquier ALS que use atrás hace efecto. Si yo no trozo, el trozado es químico. Y el trozado químico significa tres, cuatro aplicaciones de 25 dólares cada uno más la máquina y no termino de controlar el sorbo de Alepo. ¿Cuándo tengo que aplicar? Cuando tenga 40 centímetros de altura el sorbo como mínimo. Por lo tanto, tengo que diferir la fecha de siembra. No puedo pensar sembrar en fecha. No puedo pensar sembrar en octubre, fin de octubre. Por más que a lo mejor la recomendación sea esa. Si el lote tiene sorbo, error. Porque cuando venga un sorbo y lo tengo que esperar hasta los 40 centímetros, no hay forma de atajar un productor que deje un sorbo de 40 centímetros sin aplicar. Y si aplican cuando tienen 20, quemamos la hoja. No matamos la parte subterránea del rizoma que es lo que interesa. Rama negra. Si el banco de semillas es muy importante, hay seis herbicidas preemergentes fantásticos. Seis herbicidas preemergentes fantásticos. Los últimos que entraron al mercado son apuntados para este segmento. Dependiendo si voy a tener lluvia o no voy a tener lluvia, pH de suelo, metzulfuror, finés, capas, percutor, liguey. ¿Cuál es el problema de todo esto? Todos son ALS. Y ya han dicho que han visto y está en la REM, parece que hay una rama negra sospechada de ser resistente ALS. Entonces, si nos dan esa noticia, imagínense dónde vamos a ir con todo esto herbicidas que están recién haciendo las campañas ahora de ponerlo en el mercado. O sea, si tengo banco importante preemergente no se discute otra cosa. No puse preemergente, me nació la rama negra, tiene 3 centímetros, glifosato la mata. Se terminó la ciencia. Tiene de 5 a 10 centímetros, un poquito más grande. Ah, bueno, vamos a mezclar con 2,4 D. Lifo y 2,4 D la mata. Sin ningún problema. Si hubo estrés hídrico, bueno, le podemos agregar de canva para sinergizar la mezcla. Y si hay un estrés muy grande y esos 10 que vi eran 12, bueno, agregale un quemante. No queda nada. Un quemante, un PPO, HIT, Carfrentazone, Piraflufeno, CL Stager, el que quieras. Tiene 10, 15 centímetros de altura. Bueno, tenemos que ir a una dosis alta de estarane mezclado con sulfato de amonio y glifo. Podemos ir a un glifo con HIT y sulfato de amonio. Podemos ir a una SPIDER más sulfato de amonio más glifo. Eso mata perfectamente bien. Ahora, está en flor. Alquilé el campo en fines de septiembre. Y ahí empezamos con los problemas. ¿Cuál es la recomendación técnica? Doble golpe y no se discute. Pongo 3 litros de uno, pongo un litro del otro, aplico los 10 días, vengo y pongo un quemante. Los 20 dólares se transformaron en 60. Y todo lo que yo le dije que se llevó a la maleza ya se lo llevó. Entonces, quemante, cerillo mejor que para quad, HIT mejor que para quad. o sea, lo más barato es para quad, el que menos quema cuando hacemos ensayos. No había llovido nunca, llovió en diciembre, 22 de diciembre, se nos pasaba el año, sembramos soja en un mar de rama negra. ¿Qué es lo que tengo? Si sigue lloviendo, cloranzulam, 50 gramos de pacto. Y si el tiempo sigue seco, al plax ribotril, 2 miligramos a la noche para dormir tranquilo. O sea, no se puede sembrar si tengo rama negra y no hice nada antes. Me até de pie y mano después cuando nació la soja. En el 2010 hicimos futurología. Nos juntaron una compañía, nos invitó, nos cerró todo en Vican 3. En Colonia, esto es lo que dijimos, que iban a aumentar las poblaciones de malezas resistentes y dispersión, aparición de nuevas resistencias, en el manejo iban a aumentar los residuales, la producción, iban a aumentar el espectro de productos usados, los dosis, iban a haber nuevos productos ligados a nuevos eventos que están empezando a llegar, aumento de diversidad de modos de acción, está pasando, aumento en la frecuencia, uso de coayuvante, uso de productos de contacto, se terminaron el año pasado los productos de contacto, los tratamientos más oportunos que estamos diciendo en Cloris y con Frena y no sé si viene este último, estamos hablando de 1500 metros de un colegio, 700 hectáreas sin aplicar, después se van a quejar de las ratas, porque cuando dejemos maleza vamos a tener ratas. ¿Cuál era la propuesta? Capacitación, transferencia, extensión de todos los tipos estas jornadas, nuevos conocimientos, información, generar información de bioecología que nos falta, uso racional de los herbicidas disponibles, son los únicos que tenemos, no hay nada nuevo bajo el sol, hay una sola línea de investigación con una sola molécula de herbicida que puede tener un mecanismo de acción distinto. Todavía no se sabe para qué, puede ser para hoja ancha en arroz o para caña de azúcar. Implementar los manejos integramos de maleza, buenas prácticas, rotaciones, etcétera, etcétera. La resistencia a los herbicidas es el resultado de la biología y de la maleza y factores de manejo. No podemos cambiar la biología y la maleza. Tenemos que cambiar los factores de manejo. Muchas gracias. Gracias.